Así es, después de mucho tiempo otra vez volviendo a vestir la camiseta de nuestro país y nada, pues me siento contenta, feliz de ir a seguir demostrando lo que sé, lo que he venido entrenando y lo que hemos estado en la Copa Simón Bolívar también. ¿Qué esperas después de este partido contra Ecuador? Porque vuelve la selección boliviana a jugar afuera. Sí, eso es lo que venía buscando ya hace mucho tiempo, después de la Copa Simón Bolívar, siempre me fui con el objetivo de volver a vestir los colores y nada, creo que esto va a ser una preparación también para nosotras. Dios mediante vuelve a ser convocada para la Copa América, que eso es lo que estamos esperando y nada, solamente decir y agradecernos al cuerpo técnico por haber tomado en cuenta.